Comerciantes de la calle Juan de Dios Batis, ubicada entre el Instituto Tecnológico de Oaxaca y la Escuela Secundaria Técnica Nº 64, denunciaron que desde hace dos meses no hay alumbrado público, poniendo en riesgo estudiantes y ciudadanía que circulan por el lugar. Una comerciante de manera anónima aseguró que ya son varias veces que en dicho lugar no hay luz, a pesar de que lo han reportado a las autoridades correspondientes. Además aseguró que desde que se instalaron las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación Oaxaca, se ha incrementado la basura y el mal olor del canal de aguas residuales. Es por ello que las y los comerciantes exhortaron a las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto. Sí es necesario que se dé una limpieza, que entre barrindero, que barra, que limpia, porque todo lo que es la salida de la zagarpa, igual está sucio, está muy sucio. Y desde que entró la zagarpa, la verdad está a mí mal ese pedazo, porque no la va a inventar, sino que ahí sí se quedó. Cada cuando yo reporto, sí viene limpia, nada más. Pero como que no hay interés, como que no sé, la verdad, hay seguridad, hay seguridad, cualquier cosa que pasa, pues también está pendiente, por qué cosa está pendiente los polis que están acá, pero ya más arriba quién sabe, sí, hasta ahí. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.